Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Vamos a hablar del trabajo de bomberos voluntarios una vez más. Ayer, nuevamente, dos salidas. Está en línea Raúl Brizolis. Raúl, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. ¿Cómo te va? Muy bien. Raúl, bueno, nuevamente, trabajo para los bomberos. Contanos qué fue lo que ocurrió. Sí, ayer se recibe la denuncia de un incendio en un quincho. Un minuto después de las 20 horas, inmediatamente se convoca al personal por alarma selectiva y general. Inmediatamente se constituye en la calle Rivarola 1040 los móviles 20 y 15, a cargo del ayudante mayor Alejandro Betuar, y nueve efectivos. Bueno, al constatar y al ingresar al lugar, se toma realidad que el quincho estaba con un incendio generalizado y, bueno, se trabajó por espacio de más de una hora. Es un material muy combustible, teniendo en cuenta el tipo de elemento que es, que es una paja muy seca, topa arroz. Así que, bueno, la destrucción fue total. Y después, alrededor del 1-23-30, sus dueños vieron que volvía nuevamente a salir humo y, por razones de seguridad, llamaron nuevamente a bomberos. Se constituyó otra vez una dotación a cargo del mayor Alejandro Betuar. Y, bueno, finalizaron la tarea, que no era tarea simplemente tratar de dónde provenía el humo, que era producto de lo que ya se había quemado. Así que, realmente, esa fue la tarea de bomberos esta semana, ¿no?, en el día de ayer. Bien. Raúl, bueno, vienen permanentemente con distintos llamados por distintas razones. Digo, han sido días de muchísimo trabajo. Sí, muchos días de mucho trabajo. Sumado a eso, la tarea que se realiza dentro del cuartel, hay que mantener los vehículos, hay que mantener los equipos, pese a que se trabaja con protocolo, como en todos los lugares, por motivos del COVID. Pero, realmente, el personal del cuerpo activo está full time en el cuartel en sus últimos días y últimas horas. Mucho, mucho es el trabajo que tiene. Bien. La recomendación para hacer con la llegada de las fiestas, por supuesto, y luego de la decisión de la justicia de que se vuelve a habilitar la venta de pirotecnia, más allá del pedido de no utilizarla por razones obvias de las que ya hemos venido hablando, también para los bomberos es importante la precaución en estos casos. Es así, la precaución, el modo de usarlo, el elemento a usar, quién maneja los elementos, si son niños o mayores, porque muchas veces son elementos de alto alcance que no pueden manejar los niños, y muchas veces los manejan. Donde son expulsados al aire, el lugar, si hay quinchos, si hay viviendas cercanas, si hay que ver un montón de cosas. Lo ideal sería que no usen pirotecnia en favor de las personas que sufren mucho, en favor de los animales que sufren tremendamente, y soy testigo, así que, bueno, lo bueno sería que no usen pirotecnia, que llenen la ciudad de luces, que es lo más hermoso. Raúl, como siempre, muchísimas gracias por toda la información. Bueno, muchas gracias, y hoy te robo un segundito más. Sí, cómo no. Estamos a días o a horas de la Nochebuena y de la Navidad, y quiero hacer llegar un saludo en nombre de la Jefatura, Bomberos Voluntarios de Pehuajó, y también de todo el cuerpo activo, de nuestros hombres y mujeres, del personal de reserva, del personal de fuerza auxiliar, que son los profesionales, del Consejo Directivo, gracias al apoyo de la comunidad. Bueno, que brinden y que no pase nada, que nuestros hombres y mujeres no tengan ninguna salida en vísperas de la Navidad, y bueno, que tengan un día hermoso y una hermosa Navidad. Muchísimas gracias, igualmente, felicidades para toda la gente de Bomberos Voluntarios, para todos y cada uno de los integrantes del cuerpo, y bueno, el agradecimiento, como siempre, por permitirnos informar. No, y te robo un segundito más. Gracias hoy porque estoy con ustedes y atiendo a todo el mundo, pero seguramente va a ser el, si Dios quiere, uno de los últimos contactos antes de la Nochebuena y de la Navidad. Gracias a todos los medios y también para ustedes que tengan horas de felicidad. Muchísimas gracias, igualmente. Adiós. Bueno, Raúl Brisolis de Bomberos Voluntarios de Nuestra Ciudad, hablándonos de estas dos salidas. Ayer, por la misma razón, un incendio generalizado en el quincho de una vivienda de nuestra ciudad, en calle Rivarola, 1040. Allí primero concurrieron para sofocar el fuego, luego el humo alertó a los propietarios y volvieron a concurrir para controlar la situación. Fue el servicio que brindaron ayer los servidores públicos. ¡Gracias! ¡Gracias!